Hola, me llamo Morgan, me llamo Megan, me llamo Bobby, y la presentación es sobre Santiago Calatrama. Vocabulario importante para mi parte incluye familia establecida significa established family, estudiante de intercambio significa exchange student, gran estudiante de fedor significa high achiever, empresa de arquitectura significa architecture firm, y renombre mundial significa gobernam. Santiago Calatrama nació en Valencia, España el 28 de julio de 1951, y Santiago nació en una familia establecida con los padres exitosos. Desde una edad muy temprano, Santiago mostró interés en el arte, y cuando era niño, Santiago quería ser un artista en el futuro. Por esta razón, Santiago tomó clases de arte con solo ocho años. Porque problemas políticos en España durante su vida temprana, su familia de Santiago creía que tendría un mejor futuro si Santiago dejó España, y por lo tanto, Santiago era un estudiante intercambio en Pérez, Francia, con solo 13 años. En Pérez, Francia, Santiago no le gustó la escuela, y después de un poco tiempo, Santiago salió de Francia y regresó a Valencia. Cuando Santiago regresó a Valencia, fue a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en España. En esta escuela, Santiago mostró talento emergente, y durante sus años en la escuela, Santiago escribió dos libros de arquitectura. Además, Santiago fue a la escuela segundo en mi listo en Suiza, y en esta escuela, Santiago obtuvo un título en Ingenieria Civil. Santiago Calachaba es uno de las pocas personas que tiene un título para arquitectura y ingeniero. Santiago es un gran triunfador, y en 1981 abrió su estudio de arquitectura con solo 30 años. Y después de la escuela también, Santiago se casó con su esposa, Robertina, y ahora Santiago y Robertina tienen cuatro hijos y viven en Zurich. Y por fin, Santiago es una arquitectura muy famosa y renombre mundial en todo el mundo, y tiene las obras de su arquitectura, Auretor del Mundo. Mi pregunta para la clase es, ¿qué quería ser Santiago Calachaba cuando era niño? Mi vocabulario es innovador, es innovador, ingeniería, es estructural, es estructural engineering, y puente es bridge. El trabajo de Santiago Calachaba, él tiene trabajo en todas partes del mundo. Por ejemplo, en estas fotos, esta puente es en Sevilla, esta estación es en Belgium, y esta puente que me gusta mucho, el puente de shark es en guitarra. Y, tipicamente, él construye el puente y estaciones, y él es un ingeniero y un arquitecto también. Y también, el color blanco es presente, y todos los de su trabajo. Además de su arquitectura, como yo digo, el color blanco es presente, y él tiene un estilo muy único, que se llama expresionismo neofuturista. Es una forma de arte muy único. En esta foto, muchos de su trabajo es construido en el agua, porque el reflexión tiene un efecto muy único. En esta foto, este edificio, miró como una planeta, como Saturno, o con la reposión. Y también, la arquitectura es influencia de los cuerpos humanos y los mundiales naturales. Y, finalmente, mi pregunta es, ¿qué color está presente en todos los de su obra? ¿Sí? Marca. Sí. Muy bien. El vocabulario que empezaré es, honoris causa, honorario degree, la crítica, criticism, los críticos, críticos, presupuesto, budget, y comercio mundial, centro de transporte y centro, significa World Trade Center Transportation Hub. Primero, reconocimiento. Cada trabajo ha recibido muchos los premios, premios de arte, premios de arquitectura, premios, 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 diferente. Dos premios ha recibido, en específico, premio nacional de arquitectura y premio nacional de ingeniería civil. Y ha recibido las muchas honorías causas también. Dos honorías causas ha recibido a casa del Instituto de Geología y honorías causas del Instituto de Geología. La crítica. Un problema más grande es el problema de finanzas. Los edificios cuestan más de, más de, pues, supuesto. Y un otro problema es un problema, lo siento, estoy muy nervioso. Es un problema de terminar tarde. Casi nunca, casi nunca termina en tiempo. Y tiene problemas con críticos. A los críticos no les gustan sus edificios, porque cuestan muchos, cuestan mucho y cuestan más de, pues, puesto. Calatrava de la clava.com es un sitio por una persona a no les gusta los edificios de Calatrava. Y significa, he'll bleed you dry. Y el problema final es el Comercio Mundial Centro de Transporte Centro. Es un edificio más grande y cuesta 4 billones de dólares y debe, pues, y debe costar 2 billones de dólares. A mí la pregunta, ¿qué es el problema principal con Santiago Calatrava? ¿Es un edificio más grande? Sí.